Un total de 40 familias que pertenecen al programa Ingreso Ético Familiar participaron en los talleres de promoción psicosocial que se realizaron en el Centro Histórico. El objetivo de este programa es aportar a las familias conceptos y herramientas para lograr el crecimiento y la autonomía que les permita resolver su vida cotidiana. Según comentó la encargada del programa Ingreso Ético Familiar, Mónica Jofré, además del trabajo que se realiza directamente con las familias, también se incluye el desarrollo de talleres con temáticas en torno a la dinámica familiar como la violencia de género, la salud, en prevención de cáncer cérvico uterino y de hábitos e higiene con el objetivo de que las personas puedan compartir sus experiencias y dar apoyo a sus necesidades. Este es el primer taller de este año, que es un taller de promoción con familia del programa Ingreso Ético Familiar, que ahora se llama Seguridades y Oportunidad. La verdad es que con estos talleres nosotros lo que buscamos es aportar con herramientas para las familias de manera que ellas se desenvuelvan en su vida cotidiana de la mejor forma posible. Se les presentan diferentes talleres, diferentes exposiciones. Cuéntame acerca de cada una de ellas. Mira, este taller consiste de tres exposiciones. La primera fue de la oficina de la OPD de la municipalidad que habló de violencia de género. A continuación tenemos a la matrona de acá del consultorio que va a hablar de cáncer cérvico uterino y del cáncer de mamas. Y después seguimos con el tercer tema que sería hábitos de limpieza y de higiene en los domicilios. Y con eso terminamos este taller. Bueno, y el objetivo es darle ciertos tips también a las familias para que puedan desenvolverse mejor. Claro, ese es el objetivo principal de estos talleres. Nosotros creemos que las familias tienen que asumir su condición de sujeto social y tienen que estar empoderados e informados. Por lo tanto, nos parece que en la medida en que ellos estén informados y estén empoderados de sus derechos pueden ser más dependientes de sus necesidades. Y ese es el objetivo principal de estos talleres. Es sumamente importante que todos los conocimientos que se están reforzando con estas reuniones personalizadas las familias las puedan aplicar en sus hogares. En este caso específico se reforzó temas de salud. Conversamos con Pamela Herrera, matrona del Cefam Héctor García. Hoy día vamos a tratar del cáncer cervicuterino y su prevención y también del cáncer de mamá y su prevención. Ya que son cánceres ginecológicos que están dentro de los niveles más altos de mortalidad femenina. Y lamentablemente, a pesar de que son cánceres que son prevenibles, todavía están generando muertes dentro de la población nacional. ¿Por qué es importante, por qué es relevante para estas familias tener este tipo de conocimientos en salud? Porque lamentablemente la mayoría de los cánceres son mucho más altos a nivel socioeconómico, más bien bajo. Cuando hay familias que son vulnerables a nivel educacional, a nivel económico, también tienen menos acceso a los servicios de salud. Y lamentablemente también eso hace que lleguemos mucho más tarde a tratarlos y a iniciar un buen manejo. ¿Cuál es la reacción de ellos, de las familias, frente a este tipo de temas? Ellos se muestran curiosos. ¿Cuál es la reacción que tienen? A ver, en general las mujeres son más bien temerosas. Cuando uno habla de cáncer, siempre va a ser un homólogo de muerte. Pero la mayoría de los cánceres, cuando son detectados a tiempo, se pueden tratar y uno puede tener mejoría, se puede sanar, pero tenemos miedo. Y en el caso de las mujeres, cuando son jefas de hogar, tienden a ir dejándose de lado, dejando su salud de lado, por preocuparse de los hijos, por preocuparse de los nietos. Y entonces eso también los afecta y hace que se vuelvan mucho más reticentes a acudir a los controles. Entonces la idea de ahora es invitarlas a que no se dejen de lado, porque participen. Las familias se instruyeron en torno a la dinámica familiar y así evitar y prevenir la violencia de género en temáticas de salud, en torno a la prevención del cáncer cérvico-uterino y en medidas de higiene y aseo en el hogar. Soledad López, una de las beneficiarias, dio su opinión acerca de estos talleres. Muy buenas. Primera vez que vengo a esta charla, me pareció muy buena. Se trató cosas que como mujer no sabíamos muy bien, no las entendíamos muy bien. Lo que sabíamos era por la televisión, caso contra la mujer, la agresión, pero así, por leyes, no. Me pareció fabulosa. Ojalá que se repitan. ¿Es un aporte para usted este tipo de conocimientos que se entregan en estas charlas del ingreso ético-familiar? Sí, es un muy buen aporte. Como le digo, yo no entendía bien lo que es drama familiar, problemas, todo eso ahora lo entendí bien. Me gustó mucho. ¿Le ha servido entonces? Mucho, mucho. Muy agradecida por la invitación y al municipio para esta charla. Muchas gracias. El programa Ingreso Ético-Familiar no pretende dotar de beneficios a las familias, sino más bien enseñarles y brindarles herramientas para poder salir adelante. Así se explica la forma en que este programa entrega a las familias más pobres del país recursos y herramientas que les permitan superar finalmente su condición de pobreza de forma permanente.